... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Tranquilos los Juegos Olímpicos. Y bueno, ahí tenemos una nueva medalla. Vamos de a poquito a poquito. Ya tenemos tres medallas. Ya tenemos tres medallas. Uno era una plata y un bronce. Las Leonas esta mañana se quedaron con el bronce ganándole en penales a Bélgica. Pero parte de la noticia más importante para Argentina, que Francia no salió campeón. Claro. Francia no salió campeón. Nos vengaron los españoles. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver, pobre? Que nos han tratado re mal. Bueno, pero... Está bien que nos salgan campeones. Mira, el cierre que están haciendo y la apertura de los Juegos Olímpicos... Está bien, pero en fútbol nos trataron mal. Sí. Segundo. Se han acostumbrado a ser seguros. Título principal del Nuevo Mundo. Sí, hoy con, obviamente, parte de las informaciones tiene que ver con lo de Buenos Aires y todo lo que está pasando. Pero lo que hemos elegido nosotros es que lo que está pasando con la discusión del RIGI. Hay ya cuatro diputados del justicialismo que han dicho que van a apoyar la ley. Con esto ya hay 22 seguros y pueden seguir sumándose dentro de las premisas que tiene el gobernador Marcelo Riego. Es que el proyecto de ley que envió al legislativo salga con mucho apoyo, no solo ganar la votación. Sería interesante saber concretamente bien qué dice el RIGI, ¿no? Hay cuestiones que tienen... Incluso quizás hasta algunos beneficios pueden ser de más. Pero la cuestión es que cuando esa ley es para todas las provincias y ya está aprobado en todas las provincias... Y hay una provincia que lo va a tener y otra que no, ahí es donde tienes ventaja competitiva. Y ya se aprobó. Es decir, el momento de discutir era en el Congreso. A partir de ahora, vos no lo haces San Juan y si lo hace Jujú, si lo hace Santa Cruz, si lo hace Salta... Y si lo hace Mendoza o Catamarca, estás en una desventaja competitiva a la hora de elegir los proyectos. Muy bien. Patricia Moreno. Vamos a la información que está vinculada especialmente a esta situación que todo el mundo está congestionado y demás. La titular de Epidemiología de la provincia de San Juan dijo que en la semana se interna entre 35 a 40 pacientes por problemas, por virus respiratorios, que hay una gran circulación. Entre ellos, el que más tenemos en esta etapa es aquel que origina la bronquiolitis en los lactantes. Después le sigue con un 25% la influenza y el COVID. Así que dijo, esto es lo que está pasando. A pesar de que se creía que iba a decrecer, se estima que están en el pico y esto es por lo que tenemos tanta gente internada. Yo creo que es tema de conversación absolutamente. Por una cuestión, ya no se sabe cuánto dura el proceso. No es una semana, no es dos semanas. Hay veces que dura un mes. Hay gente que lleva dos meses. Sí. No es que pase rápido. No. Aparentemente son varios virus y bacterias que están actuando al mismo tiempo. Y sale uno de una y entra otra. Exacto. Y no hay ningún tipo de precaución. Nos decía en forma jocosa los otros días el médico Marcio Meglioli que siempre la gripe duraba con tratamiento médico siete días y sin tratamiento médico una semana. Sí. Sin importar lo que hicieras, te duraba una semana nada más. Pero ahora no. Ahora hay casos dos o tres meses después, siguen con algunos efectos. Aparte dice que la gente no se tiene que confiar porque tiene neumonía. Dice, no puede estar tomando cualquier cosa o automedicarse. Tiene que ir a un médico. Yo recuerdo mi abuelo, murió a los 85 años, un valenciano, me quito así. Este abuelo cada vez que llegaba el invierno y tenía, no sé si de frío o gripe o qué, se encerraba en una pieza con dos o tres botellas de agua, oscuridad total y a los tres días salía nuevo. No tomó nunca en su vida un remedio. No es que esté dando la receta. Simplemente estoy contando lo que era. Naturalmente había mucha gente que se moría con 60 años o con 50. Pero mi abuelo duró hasta los 85 haciendo ese tipo de cosas. Tampoco tomó vino nunca, tampoco fumó nunca. Era un tipo distinto, ¿no? Había muchos que también tomaban y llegaron también a los 90. O sea que no hay una sola receta. Joana, ¿qué tenemos? Mañana San Martín de San Juan estará recibiendo en su cancha a talleres de remedio de escalada. Un equipo que va en los puestos de abajo, pero San Martín no se confía y quiere sí o sí quedarse con estos tres puntos. Mañana, sábado a las 16 horas, San Martín se enfrentará, como dije, a talleres de remedio de escalada. Desde la comisión han decidido que por el momento no van a subir el precio de las entradas. Así, las hinchas verdineros pueden seguir alentando y obviamente buscando quedar solitarios en la zona A de la primera noción. Digamos que se han despegado los dos San Martín ampliamente, le llevan nueve puntos al que nos sigue. Sí, es así. Pero la diferencia entre ellos del primero es por goles también. Y hoy San Martín de Tucumán tiene dos goles más que San Martín de San Juan. Con lo cual, es importante ganar y con diferencia en los partidos que pueden ser accesibles. Obviamente siempre esperando ahí a San Martín que va a jugar después contra Chacaritas. El otro tema importante es si va o no la gente a la cancha. Porque hasta ahora no lograron llenar nunca el estadio. Y el equipo se lo está mereciendo. Sí, es así. Por eso, bueno, como dije recién, desde la comisión han decidido no subir el precio de las entradas. Y están dentro de todo bastante accesibles. Muy bien. Juanca. Bueno, decíamos que el tema nacional sigue siendo Alberto Fernández. Hay un repudio generalizado, pero ya se empieza a conocer algunas de las estrategias de Alberto Fernández. Él va a decir que él nunca golpeó a Fabiola. Eso ya lo han decidido. Él va a decir que eso de las fotos no es cierto. Que sí puede haber alguna vez alguna discusión subida de tono, pero nunca violencia física. Lo que está tratando de evitar es obviamente algún delito penal por lesiones. Está bien, pero hay algo que no me cierra. Si ellos vivieran, supongamos, en la localidad de Mogna, y está la palabra de uno contra la palabra del otro, vaya y pase. Pero si viven en Olivos, y está la casa presidencial, y está la custodia, y está el médico presidencial que lo sigue las 24 horas, o hay una complicidad de mucha gente, o el caso está muy claro. Lo que no puede es aceptarse por estrategias de abogados. Lo que pasa es que, recordemos que en la justicia argentina, se le permite mentir a quien es acusado. Está bien. En otros lugares, permite que no declare. Acá, no declare o mentir. Entonces, él puede tener una estrategia de eso y no tiene una pena mayor. Entonces, su estrategia va a ser esa. Pero lo que yo quisiera saber es qué es lo que dice toda la casa militar que está ahí adentro. Bueno, lo que tiene que hacer el juez es llamarlos y sacarlos de él, porque quienes trabajan en esos lugares tienen que firmar un secreto de confidencia. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez es relevarlo de eso. A cada uno de ellos que lo pueda hacer tranquilamente. El juez viene, los llama y le dicen, miren, por lo que es la causa, ustedes ya no tienen que cumplir con esto de no poder revelar nada. Pero ¿hasta dónde llega el secreto? ¿Hasta amparar un delito? No, seguramente hay gente que en ese tiempo, porque la foto donde vos ves el ojo morado, eso no se puede cubrir con un maquillaje. No. Y no se pasa de un día para otro. Y hay gente que la debe haber visto en su momento con ojo morado. Es decir, si estaba encerrada, como dicen, en la casa de huésped, alguien le llevó la comida. O la madre que estaba con ella también la tiene que haber visto. Esto no es tomar partido ni que es así ni que no es así. Hoy el tema está expuesto, es un tema que tiene realmente una noticia internacional perconcante, pero existe, ha pasado. No sé, pero lo que me extraña es que con tantos testigos, si hay un lugar que está custodiado, es la presidencia de la nación. Ahí no puede haber mentira. En otros lados puede haber, pero ahí no puede haber mentira. Veamos qué es lo que pasa. Pero creo que si esto no fuera así, hay muchos cómplices. Y entre otras cuestiones, si ella también avisó a lo que era Ministerio de Mujer o a la Secretaría Fernández y no hicieron nada, también tienen cierta complicidad porque ellos sabían de un delito y callaron. Por eso. Veamos cómo se va desarrollando. Esto es, tal vez, como todas las cosas son estos novelones por capítulos que estamos acostumbrados a ver, que yo creo que, y siempre pasan, porque el primer capítulo de los novelones empiezan cuando pierde el poder alguien. Con alguien en el poder no empieza la película. Se posterga hasta que pierde el poder. Bueno, eso es hora que ahora esto se aclare en serio. Sí. Otro novelón argentino. Y rápido. Y rápido. Y rápido porque es vergonzoso para el país, incluso. Sí. Es así. Bueno, Juanca, ¿quién nos acompaña en este bloque? Está con nosotros la doctora Laura Tamarit. Ella es médica psiquiatra. También está la diputada nacional Nancy Picón y el diputado nacional José Peluc. El principal tema, tratar con los diputados, es la imputabilidad. Incluso hoy ha sacado un documento la iglesia oponiéndose a la baja de la imputabilidad. Se invitó en general a los seis diputados nacionales. Algunos todavía no estaban en San Juan, otros decidieron no venir. Pero el tema creo que tiene su importancia a nivel nacional y saber la opinión de los diputados sanjuaninos. Los diputados nacionales por San Juan, ¿cuántos son de cada sector? Y hay tres del justicialismo, hay dos de Juntos por el Cambio y hay uno de Libertad, la Libertad de Banda. Bien. O sea que estarían faltando los tres del justicialismo. Y dentro de Juntos por el Cambio, la diputada radical. La diputada radical. Muy bien, creo que... Loquista. ¿Loquista o radical? No, ella entró, digamos, representando al Juntos por el Cambio el radicalismo. Podría haber sido loquista antes, pero bueno. Si empezamos a ver historiales... No, 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 pero es que ella es bloquista. Es bloquista. Ella asumió en la banca que le correspondía a una diputada radical y que le correspondía a una diputada de producción y trabajo. Claro, pero ella entra dentro de Juntos por el Cambio porque era un bloquismo disidente. Claro. Está bien. Bueno, el tema está planteado. Si a un chico de 13 años ha determinados delitos, porque no serían todos, tiene penas como si fuera, no sé si fuera mayor o no. Pero hay un proyecto de la diputada Picón. Sí, en el caso de mi proyecto tenía justamente, solamente era para los delitos de penas mayores, ¿sí? Por ejemplo, un homicidio, un robo seguido de muerte. En el caso del proyecto del Poder Ejecutivo, coincidimos en la edad, 13 años, abarca todos los delitos, el del Poder Ejecutivo, pero con distintas penas, ¿no? Desde la amonestación, que es cuando el juez va a tener que llamar a los padres y al chico y expresarles la situación y decirles, bueno, si esto vuelve a pasar, ya vamos a tener otro tipo de penas, hasta la prisión o reclusión, dependiendo del delito, ¿no? Son delitos más graves. Mi proyecto tiene la diferencia que a los 13 años pide justamente la ayuda técnica de personas que estén especializadas, acompañar al juez, los psicólogos y psiquiatras, y decir si el chico comprendía la criminalidad del acto que iba a llevar adelante. El proyecto del Ejecutivo hasta este momento no lo tiene, nosotros vamos a insistir en que por lo menos esto pueda agregarse. Así es que lo bueno es que ambos proyectos trabajan en la educación y el acompañamiento de los menores, y la reclusión en lugares absolutamente distintos a los mayores, ¿no? Esto es, no venimos a castigar simplemente por la comisión de un delito, sino a insertar o reinsertar en la educación y en la seguridad y en la salud y el deporte. La parte del proyecto del Ejecutivo, tal vez José Pelú lo pueda aplicar con más detalle. No, pero tal cual lo explica la diputada Picón. La idea no es dejar a un menor de 13 años en un penal común, es llevarle un seguimiento y tratarlo de insertar y reencaminarlo. Muchas veces esos menores son usados por los mayores y entrenados por los mayores para cometer un delito. Una de las formas de salvar a esos jóvenes desde 13 años de la influencia que pudiera tener de los mayores es empezarle a dar pena, o castigarlos con pena o de alguna manera tratar de corregirlos y que los padres o los tíos, los abuelos, los vecinos, quienes los están usando, vean que no va a ser fácil, ¿no? Porque si no tratamos de salvar a esa generación, esto cada vez va a ser peor. Digo, está con esa mirada, entendiendo también que un chico de esa edad, al cometer un delito de grande, entiende lo que está haciendo y debe responder por el delito de grande que comete. Habría varios aspectos para que vamos analizando. Uno es, está bien, está la ley, pero después hay que aplicar la ley. Y para eso hace falta primero el personal, segundo el lugar, cosa que hasta ahora no se ha hablado nada. Pero yo quisiera conocer la opinión de una médica psiquiatra. ¿Te puedo dar dos datos que ha dado la iglesia hoy? Sí. La conferencia de Pico Pala ha dicho primero que los delitos entre 14 y 16 años representan el 0,4% de los delitos totales. Esos son los datos que maneja la conferencia de Pico Pala. Y en homicidio es el 0,7%. Y aparte dicen que, según los que ven ellos, que tienen, según dicen, el mismo comunicado de hoy, que tienen mucha experiencia en contacto con la cárcel, que recién a los 18 o 19 años tienen completo la posibilidad de hacer juicios críticos. Y cuando son menores no tienen esa posibilidad. Entonces ellos creen que, más que bajar la imputabilidad, lo que hay que ver es quién estuvo ausente. Hablan que estuvo ausente la familia, la sociedad, el Estado, la escuela, la iglesia, etc. Muy bien. Veamos ahora... A ver, creo que hay que tener en cuenta distintas cosas. Recién el diputado hablaba de aquellos que lo usan al menor. Creo que eso cambia la posición del menor automáticamente. Deja de ser un victimario y pasa a ser automáticamente una víctima. Entonces, si uno tiene la certeza de que fue usado, uno debería actuar contra ese mayor que lo usó y no aplicar la pena o el castigo sobre aquel que cometió el delito, me parece. Personalmente creo que esto va en contra de los derechos del niño y creo que es sumamente importante. Los adolescentes no tienen plena comprensión de las leyes, no lo entienden, solamente pueden pensar en pocas cosas. Y es cierto, son vulnerables. Y la vulnerabilidad hace que puedan cometer algunas cosas. Cuando uno se pone a leer y habla con los jueces que se dedican a la parte penal juvenil, se entera, por ejemplo, que el índice de reincidencia en los jóvenes es bastante bajo. No tienen un alto índice de reincidencia. Entonces, me parece que está bueno pensar en esto, ¿no? Una amonestación y un castigo para ese padre, para esa madre, un acompañamiento. También hay un sistema que faltó. Muchas veces yo he evaluado personas o chicos jóvenes de 16, 15 años que cometiendo delitos, uno les pregunta, ¿te fijás? ¿Tienen el carnet de vacunación completo? No, no tienen el carnet de vacunación completo. No fueron a la escuela, se perdieron, ¿no? Y el sistema, que somos todos el sistema, no lo fuimos a buscar. Lo fuimos a buscar solamente cuando cometió el delito, cuando robó un par de zapatillas, porque a veces es solamente eso, sino es que mató a alguien. Lo que sí hoy el sistema quizás no, hoy no anda mucho. No se ocupa directamente. Porque es, o se los quiere encerrar o, en el caso de hoy, se lo entregan a los padres muchas veces sin ningún tipo de acompañamiento o lo que sea. Entonces, no sé si es... También depende de la evaluación que se haga. Muchas veces se trabaja con la justicia penal juvenil y depende mucho de la evaluación que se haga desde el equipo técnico que tienen ellos y cómo se los acompaña en este proceso. Muchos chicos hacen tratamiento y tienen que llevar las certificaciones y los padres se ocupan. Como aporte para que lo analicemos entre todos. Pero me decían que muchas veces el juez lo entrega a los padres que son parte del problema. O esperan que cumplan los 18 años para mandarlo a la cárcel. O esperan que se encuentre una bala de frente. Pero no hay otras, muchas más alternativas hoy. El tema es que se ocupen del caso independientemente de que haya pena o no, o que haya castigo o no. Esta es otra cuestión. Pero son cosas separadas. Que caiga o pase del caso estamos todos de acuerdo, creo yo. No, creo yo que no es la... A ver, elevar o bajar la edad de imputabilidad no es la salida al problema y claro que no. Pero bueno, también tenemos que pensar que un diputado en la comisión decía este tema tiene 20 años de atraso. Bueno, si tiene 20 años de atraso, definitivamente hagámonos cargo los legisladores. Comencemos a trabajar. Y también tenemos que pensar, yo entiendo que hay chicos que no han tenido la oportunidad, que es muy difícil y para eso viene este proyecto. Porque, por ejemplo, se les va a exigir que vayan a la escuela, que presenten la certificación, que hagan un deporte, que presenten la certificación de que lo están haciendo. Tratar de cambiar la vida, ¿no? Pero si no pasa, también tenemos que pensar en estas personas que cumplen con la ley. Yo le decía, como estaba hablando el diputado Castillo en ese momento y me decía que cómo encerrábamos a un niño así. Yo le decía, y usted dígame cómo le respondemos a esa familia que le fusilaron un padre, un menor de edad, y le decimos discúlpelo, no tuvo oportunidades. Yo sé que es difícil, pero también necesitamos darnos este debate, que viene muy atrasado en la sociedad, y dar respuestas a toda la sociedad, de los dos lados, también al sector que cumple con la ley y que trabaja todos los días para que así sea, ¿no? A ver, yo creo que, acompañando lo que dice la diputada, y que es entendible también lo que dice la doctora, nosotros hoy tenemos una situación de educación que viene destruida a pesar del tiempo, ¿no? Y esto hay que salir a remediarlo con las armas que tenemos. Cuando digo armas son herramientas, no digo armas de matar. Y hoy tenemos que concientizar a quienes pueden estar usando esos niños que van a ser penalizados también. Y el Estado hoy lo que pretende es invertir mucho en educación, que es lo que viene diciendo el presidente, y culturalmente, para que esto cambie. Pero ¿cómo salimos de esta discusión de hoy con la realidad de esos niños como las tenemos? Y con la realidad de esos padres como las tenemos. Porque ese padre que usa ese niño, ya no tiene sentido hacerle entender nada, porque está usando el tesoro de su vida, que es su hijo. Entonces, esta discusión, que viene atrasada, como dice la diputada, porque hay otros países que esto ya lo tienen, y nos rodean los países, es porque ya lo pasaron, lo padecieron, si los porcentajes son tan bajos, como dice la iglesia, cosa que Dios quiera que sea así, no va a afectar a tantos. Lo que vamos a tratar de corregir es ese bajo porcentaje para que desaparezca. Porque yo dificulto que una persona que va a matar a otra, no haya sido entrenada de tal manera para lograrlo. Cualquier niño no tolera ver matar un animal. ¿Cómo va a tolerar ver que muere una persona? Yo no soy psicólogo, pero uso el sentido común. José, en San Juan, ¿dónde estarían? Porque pensar en un penal de Chupas sería imposible. Hoy tienen personas de más. La verdad que no lo hemos charlado ese tema, pero yo me imagino que con la construcción del penal que se está haciendo en Uyun, podés contar con otros espacios para estos tratamientos. Va a llevar tiempo, esto no se va a poner en vigencia mañana. Y mientras tanto habrá que ver, pero obviamente no lo vas a poder ejecutar hasta que ese lugar no exista. Y hay otras provincias que no están construyendo un penal y van a estar más difíciles para lograrlo. Pero tenés hogares de niños, tenés muchos lugares donde poder reinsertar esos jóvenes, que va a ser más fácil que el mayor. Porque el mayor ya viene enfermo de esto a tal punto de usar a tu hijo, que es la joya que vos tenés en tu familia, eso va a ser más difícil. Bueno, hoy hay una realidad también distinta que es el tema droga, ¿no? Sí. Yo creo que esta es una ecuación que cambia con ese tema. Aparentemente hay chicos muy niños que están armados. El tema droga y tenés también el tema del juego en los jóvenes. Es todo un tema. Pero el juego no sé si lo va a llevar tanto al delito. Hoy los que muchos chicos están con el delito, sobre todo uno lo puede ver en Rosario. Son otro tipo de delitos, menores, no matan a nadie todavía. Pero el juego en los menores van haciendo apostar cosas, que la iglesia también te puede dar ese dato, porque ellos tienen estudiantes que les va pasando, apostar cosas que no lo tiene que vivir ese joven todavía. Son cosas muy graves que viene pasando con la ludopatía. Es todo un tema. Sí, pero ahí tal vez sería más fácil atacar a quienes lucran con la ludopatía que a los niños, ¿no? Los juegos están en internet. Están en internet. El casino está en internet. ¿Vamos a un corte? Ya volvemos. Perfecto. Patricia, esta tarde se conoció un hecho que pasó en la localidad de Sarmiento. Exactamente. Dos chicos, uno de 10 y otro de 14 años, fueron atacados por un hombre que presumen tiene 50 años, que no sería sanjuanino ni argentino. ¿Sería venezolano? Exactamente. Le dicen, pero no tiene documentación que lo avale. Pero está con nosotros el fiscal Iván Grassi, que ha estado interviniendo, se ha venido de Sarmiento a la ventana y nos puede explicar más detalles porque está sustanciando esta causa. Bueno, sí, efectivamente hoy fuimos anoticiados de este terrible hecho, sorprendente. Estamos hablando de dos niños que han sido heredidos de manera muy brutal porque han sido sobre zonas muy vitales, como la cabeza, el cuello. ¿Con un machete lo atacó? Es un elemento cortopunzante. Tenemos un machete secuestrado y una especie de espátula. Alguno de los mismos habría sido utilizado. La versión es que estos niños estaban jugando en un canal a unos 50 metros de la vivienda donde al menos uno de ellos vivía. Estamos hablando de la localidad de Sarmiento, un barrio que se llama Sarmiento también. Loteo número uno. Loteo número uno, exactamente. Y por motivos que se desconocen, que van a ser propios de la investigación, este sujeto que venía caminando por el lugar, los agrede. Habían tres niños, agrede a dos, este de 14 y a otro de 10 y un tercero logra salvarse por empezar a correr. Luego del ataque se da la fuga. Hemos estado trabajando todo el día. Gracias a Dios se ha logrado la prevención del mismo y en este momento está detenido en el hospital porque se había autoagredido a esta persona. Ese es un hecho muy lamentable. Lo más importante es que los menores, gracias a Dios, estarían fuera de peligro. Están internados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Uno fue parado? Sí, ¿se sabe cuál habría sido el desencadenante? Si este hombre tiene problemas psiquiátricos, si tiene problemas de alcoholismo, si consume, ¿qué han podido conocer? Lo poco que se sabe es que esta persona lleva siete meses más o menos en la provincia, en esa localidad, que no tenía trabajo alguno, que no tenía familiares, que no tenía vínculos con personas del lugar. Es más, habría estado alojándose en una finca que le habría prestado hace un par de meses atrás el padre de uno de los niños agredidos. Es decir, esta familia le había brindado apoyo o ayuda. ¿Tenía un trato familiar entonces entre ellos? De algún modo, sí. En el último tiempo he estado trabajando con el tema de la leña, hacía como changas. No refirieron que hubiesen observado en él algún tipo de comportamiento extraño, que lo aparte de un canon entendible como normalidad, y tampoco con el alcohol. Pero sí decían que consumía marihuana. Eso es como lo poco que hemos podido y estamos procesando de información hasta este momento. Y el desencadenante que lo lleva a esta agresión, no lo sabemos, son niños. Así que cualquier cosa que hubiese pasado por parte de los niños hacia él, son niños. O sea, no hay justificación alguna. Y en, digamos, momentos antes, ¿se sabe si este hombre estuvo en alguna reunión, tuvo algún problema? A él le estaban alquilando una habitación como a 600 metros del lugar y la persona que él alquilaba refirió que él salió caminando hacia donde se produjo la agresión sin nada, sin haber estado con nadie. Así que aparentemente cuando se cruza con los niños, ahí los ataca. ¿Tiene los papeles de entrada al país en reglas? No tiene nada. No tiene documento, no tiene nada consigo. Y nadie sabe más que le podrían decir Luis y que sería venezolano. Por propias referencias de él. Así que estamos en toda esa ardua tarea en identificarlo para ver si esto es cierto, si es que efectivamente es una persona extranjera. Y sumado o complicándose la situación porque encima está hospitalizado. Porque él se cortó las ventas. Esta foto que vimos recién, ¿de qué es lo que es? ¿Dónde son? Ese es el canal donde habré agredido en ese lugar estaban los chicos jugando y ahí hay una distancia hasta el negocio donde los niños piden auxilio, aproximadamente 100 metros, un poquito menos. Como él huye por los campos, se convocó, y esto es para resaltar, dentro de toda la policía de la provincia, también al grupo Jeras. Y bueno, finalmente logramos la aprehensión en un campo cercano. Dentro de esto, ya como parte de suposiciones, si esta persona es encontrada culpable y se comprueba que está en forma ilegal en el país, se puede empezar todo un proceso para expulsarlo del país. Exactamente. Cuando lo detienen, porque se fugó y lo encontraron bajo un olivo, si no me equivoco, ¿no? ¿Él expresó algo? ¿Se resistió? ¿Cuál fue su...? No, no, aparentemente él en la huida, como no llevaba nada consigo, es más, el pueblo ni hablar de lo consternado que estaba, por eso que casi lo linchan, y es también entendible. Esto no es algo usual, que agredan dos criaturas de la nada. Aparte, suena que donde todo se conoce. Por supuesto. Evidentemente, o presuponemos, que él ha querido regresar sobre sus pasos, sobre esos campos que estaba, y al advertir a la distancia, porque estaba como unos 100, 150 metros, y ese lugar ya se había de algún modo rastreado, es que evidentemente se ha escondido debajo de un olivo y ahí es cuando se corta. Después una vecina que estaba caminando cerca advierte algo que llama y empieza a gritar que sería él. Pero él no ha declarado nada. No, 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 estaba semi-inconsciente. Sumado a que cuando llega la policía y empezaron a acercarse los vecinos y demás, no sé si por prevención o por el estado emocional o por su estado de salud, parecía como inconsciente él. Lo primero en estos casos creo que es hacerle un examen psicológico para ver si entiende la... Claro, dentro de las múltiples medidas, porque hoy en este momento está siendo atendido en el hospital, todavía no tenemos un diagnóstico del mismo de que cuán mucho se ha visto afectado su salud física, pero otro de los pasos es, por supuesto, hacer un examen mental para ver si él, habiendo superado la cuestión física, puede someterse a un proceso. Iván, ¿de dónde sale que él es venezolano? Él lo comenta. Los pobladores decían, lo trataban como el tío venezolano, el Luis el venezolano. Ah, está bien. Se había hecho conocer de ese modo y seguramente, y obvio, decían todos por la tonada y rasgos de la piel, una cosa así. ¿Dónde él residía han podido secuestrar? ¿Hemos visto alguna foto? Si hicieron allanamientos, en la vivienda no tenía nada, no, no, en condiciones de extrema pobreza. O sea que es un incógnito a cómo llegó y... Tal cual, no hay dato alguno, fiable, digamos, o formal. Bueno, agradecemos al fiscal Gracias y su presencia acá. Bueno, Juanca. Queríamos aprovechar que está la doctora Tamarín, porque en este caso de Alberto Fernández, mucha gente dice, bueno, pero, ¿por qué si esta violencia era continuada y ya no se iba? ¿Por qué es tan difícil para una mujer dejar un violento? A ver, creo que es para cualquier víctima, hay que tener en cuenta los tiempos, ¿sí? No es fácil decir que uno es vulnerable desde el lado que le toque, ¿sí? No siempre la mujer es la violentada y el hombre es el violento, es cierto, ¿sí? Pero, digamos, no siempre... Pero en estadística es mucho más. Estadísticamente es mucho más, ¿sí? Es cierto, pero lo cierto es que tanto las mujeres como los hombres podemos ser víctimas de distintos tipos de violencias, en el caso de la violencia doméstica y la violencia de pareja, la mujer muchas veces tiene lo que se llama dependencia, dependencia económica, dependencia afectiva, entonces está esto de el otro me quiere y yo hago las cosas mal, en los chats un poco aparece esto, ¿no? Ella le dice si yo no te hago nada, ¿por qué me haces esto? Y él le responde, yo te defiendo, yo te cuido y el otro le responde, estoy mal, victimizándose. Mal físicamente, le dice. Sí, primero, exactamente, sí, con una posición de victimización, él se victimiza para que ella no le reclame, él conoce perfectamente la ley, él es abogado, él la enseña y la usa a su favor, entonces digo, esto es como, bueno, las propagandas de cuidado de mujeres, ¿no? Donde, no dejes que te pegue porque las rosas después no, no nos salvan del golpe, es esto, ¿no? Estos dichos de él son un poco suavizar el, este, suavizar el golpe, yo estoy mal, entonces por eso te pego. ¿Qué pasa en la... Por ejemplo, en este caso, en Faviera que fue a pedir ayuda y a quienes le fueron a pedir ayuda no actúan, imagino que debe ser como, no tengo salida. Hay mucho poder, hay mucho poder, él es, digamos, el poder seduce, ¿sí? El poder seduce, él se posicionó como un defensor de las mujeres, alguien que acompañaba al movimiento feminista, creó el ministerio de la mujer, digo, no es alguien que, este, vivía rodeado. Porque sacándolo de este caso, yo lo llevo a un caso, por ejemplo, de una chica adolescente que tenga un noviazgo violento y que le diga a los padres y los padres no le ayuden. Entonces, como que, cuando pidió ayuda no le ayudó a nadie. Y es que son seductores, seducen, seducen a todo el mundo, seducen a la víctima, seducen al entorno de la víctima. Acá hemos vivido casos tremendos en San Juan, una nena que era golpeada tremendamente y que la madre aceptaba incluso o pasivamente no lo denunciaba al golpeador y no sabemos siquiera si no también golpeaba a ella, ¿no? Y en el caso también de ancianos que son golpeados existen todos estos temas. Es una sociedad violenta. Yo creo que la civilización es precisamente domesticar la violencia. Yo creo que nos hemos dedicado a normalizar la violencia. ¿Sí? Normalizamos la violencia y la canalizamos de distintas formas y nos asustamos por momentos y por otros momentos decimos, bueno, que pase por allá. La violencia del fútbol pasa por los cánticos de las barras bravas hasta que pasa lo que pasó en... Pero no puede entrar una barra a juntarse con otra. Todavía los campeones del mundo. El tránsito no hablemos. No, por eso el tránsito es lo mismo. Pero esto es una cuestión mundial, no es una cuestión nuestra. Hay tres o cuatro temas que queríamos tratar con los diputados nacionales, pero antes Patricia está con Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte. Sí, pero... Sí, porque le vamos a consultar. Hoy han tenido novedades acerca de un pedido que ingresó los empresarios para la modificación de las tarifas que es un tema que estábamos adelantando. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué van a hacer? No, en el día de hoy ha ingresado el pedido formal. Había habido un adelanto por parte de ellos mediático. Nosotros permanentemente tenemos diálogo con el sector y bueno, recién hoy nos han ingresado formalmente. Ellos presentan una estructura de costo presenta cómo se altera o cómo ha variado el costo de acuerdo a los elementos que hacen a la construcción de la tarifa. Los citaremos para la semana que viene para conversar con ellos y que el equipo técnico vaya viendo qué es lo que varió dentro de... Hay cuatro ítems, tres de ellos son los más importantes, salario, combustible y la inversión. Después queda uno más chiquito que sería un 10, 12% de la conformación de la tarifa que hace a las cuestiones administrativas, algunas cosas de mantenimiento. Bueno, todos los meses todavía mantenemos un periodo inflacionario, todos los meses hemos tenido alguna variación de combustible, más cómo fue el impacto de la variación de salario, tendremos que revisarlo y de acuerdo a eso ver si lo que están solicitando corresponde o no corresponde y bueno... Hay bastante expectativa y de alguna manera zozobra en la gente, ¿no? El 1 de julio se modificaron las tarifas, estamos en agosto, dice la gente, llegar, como ellos anuncian, a 850 pesos por allí, el bolsillo. Por eso, a ver, una cosa es el pedido, otra cosa es lo que cuando uno estudia y ve la estructura de costo y los elementos es lo que termina pasando, o sea, en esto también hay que tener en cuenta que el gobierno de la provincia hace un gran esfuerzo a través de lo que el subsidio o compensación tarifaria para que el boleto se mantenga en los valores como está para que el sanjuanino no le impacte. Tengamos en cuenta que tenemos uno de los boletos que están por debajo de la media nacional y de los más bajos. Esto es fruto de la decisión del gobernador Marcelo Rego de poner un nivel de subsidio importante para que ese boleto se mantenga. Estamos hablando de 2.200 millones que se ponen a principio de mes y se ha mantenido el subsidio al transbordo que es para que el sanjuanino no pague 2 boletos paga uno solo el segundo se hace cargo a la provincia y eso está en el orden de los 500 millones de pesos mensuales. ¿Qué va a pasar con Uber? Porque si se alienta la competencia Uber está en todas partes y la situación con Uber la situación de Uber que es una empresa de contacto porque en realidad no brinda el servicio de manera directa que es un tercerizado el servicio lo brinda el taxi el auto debidamente autorizado y siempre nosotros venimos diciendo y pidiéndole al sanjuanino que tome un poco de responsabilidad social también en esto y que no se suba a un vehículo que no está autorizado. ¿Cómo vamos a hacer ver eso? El blanco con amarillo que es el auto que nosotros vamos a reconocer que es el taxi que tenemos. En el caso de Uber cuando nosotros hablamos de que no están registrados las no legalidades porque no están registrados como un agente económico en la provincia Uber no está registrado no presenta documentación de AFIP no presenta documentación de renta por lo tanto está económicamente desarrollando una una actividad no legal y tampoco ha concurrido a la secretaría registrarse como una de las empresas debidamente habilitadas. Le pregunto esto porque uno va a Mendoza y contrata un Uber y no hay problema va a Buenos Aires y contrata un Uber y no hay problema. El Uber es un fenómeno el Uber es un fenómeno mundial las aplicaciones son un fenómeno mundial desde la secretaría estamos evaluando esta nueva esta nueva tecnología y el cambio que se da como bueno a veces se imponen algunos elementos el cambio la sociedad va más rápido que la reglamentación o que la legislación bueno ahí estamos también trabajando en estas alternativas porque no podemos desconocer de que esto existe no podemos desconocer de que se ha dado a nivel mundial y bueno estamos técnicamente trabajando porque es un problema que a nivel país no está resuelto en lo que si no estamos teniendo la conflictividad que alguna vez tuvo Buenos Aires con la aparición de las aplicaciones ¿pero nunca la empresa se sentó con ustedes a decirle mira venimos a trabajar a San Juan? no no porque la metodología que tiene esta empresa es aparecer a través del Play Store es contactar a distancia a la gente y no es digo no es solo en la provincia en el país en el mundo funciona de la misma manera dentro de de las licencias hace como 30 años que hay un problema que es gente que tiene licencia desde hace muchos años y mucha cantidad de licencia y ni siquiera tiene un auto le tienen que pagar a ellos porque en algún momento alguien se las dio y quizá es un dinero bastante importante nosotros nos hemos encontrado con un fenómeno en la secretaría que es que tenía un desorden importante con respecto a la registración y al orden que debía tener el sistema en general sistema de colectivo veníamos está más ordenado porque veníamos de una licitación de hace dos años atrás y la aparición o dos años y medio la aparición del Red Tulum pero en el resto de los servicios el taxi remiso los servicios contratados los legajos y todo eso tienen bastante eficiencia a los fines de no afectar al trabajador desde la secretaría estamos instando a que se pongan en regla que se ordenen y este tipo de elementos como el que vos mencionas que no está dentro de la legislación primero vamos a identificar bien quienes son los titulares y aquellos que estén ejerciendo este tipo de actividad no la van a poder seguir haciendo le hago una pregunta que tal vez sea antipática cada vez que uno va a renovar el carnet de conductor puede renovarlo por un año o por cinco nos hacen averiguar los antecedentes pero con plata nuestra averiguan los antecedentes y a lo mejor no tenemos ninguna multa pero si pagamos para que nos averigüen y cuando reclamamos ante el emisor de la licencia nos dicen esto no es nuestro de la provincia no es tan así ese pedido ese pedido antecedente que es el senat que hay que cumplirlo porque es la legislación nacional lo que está establecido en la 24449 si usted lo quiere considerar como un tributo más es un tributo más entonces si usted no tiene en esa averiguación usted no tiene ninguna multa nada pendiente avance en el trámite en el caso que la tenga antes de avanzar en el trámite primero tiene que ponerse al día con esa multa que haya tenido pero por qué me lo hacen pagar si después no tengo multa bueno pero insisto está establecido en la legislación es un tributo es un tributo más a ver yo sé que no gustan los tributos pero es un tributo más no en cuanto a la provincia no es una decisión provincial es una decisión nacional si a la provincia tiene una pequeña coparticipación de ese de ese tributo para qué sirve a ver pero también para qué sirve este tributo este tributo sirve para adquirir elementos para la seguridad vial en el caso de la provincia de San Juan cuando nosotros iniciamos la gestión se le pasó a la policía 12 alcoholímetros para los que ya tenía 12 alcoholímetros que esos alcoholímetros son comprados con esos tributos lo que pasa es que son ideas que se hacen para sacar más platos ¿cómo van a hacer para eliminar tantos impuestos? si Dios quiere y sale la ley eliminaremos los intermediarios para el carnet de conducir tanto el carnet como las transferencias así que ¿qué está pasando con eso? porque tengo entendido que hay titulares de registro que están renunciando ellos porque hoy en día no es negocio mantener un registro dicen son entes recaudatorios sí no pero a ver lo que pasa es que van a empezar a desaparecer los registros van a desaparecer sí la gente va a poder hacer su trámite online como debió ser siempre sin ese negocio redondo que estaba detrás de eso porque el dueño del registro es el estado que lo concesionaba a un privado y eso se va a terminar como también el tema del carnet de conducir antes de ir al corte una última quería saber una estadística que se ha conocido estos días que dicen que hay un 20% menos de utilización del servicio público de pasajeros de principio de año hasta ahora no no es así lo que nosotros hemos tenido con la corrección tarifaria que tuvimos que llevar adelante siempre que hay corrección tarifaria hay una merma en la demanda del servicio la merma está en el orden del 7 al 8% en lo que va del año ahora hicimos la corrección tarifaria tanto la de diciembre como la de marzo y la última que ha sido ahora la de julio tenemos que entender la situación económica del país a veces hay merma y hay corrimiento de demanda en los dos primeros meses la demanda creció después hemos tenido un mes con un poco más otro mes con una merma menor este 19% que ha sido el mes con mayor merma se da solamente en el mes de junio que es coincidente inclusive con uno de los meses de menor demanda del sistema entonces no es que en el año cayó un 20% en lo que va del 2024 la merma ha sido entre el 7 al 8% pero el mes más fuerte llamémosle en esa caída interanual ha sido la de junio una cosa cortita porque las becas la gente se inscribieron casi 50 mil personas ¿qué va a pasar con ello? ¿cuándo se va a informar? eso en la semana que viene ya deberíamos estar dando la información lo que nosotros hicimos es cambiar el sistema estamos intentando cambiar el sistema para el sistema de un boleto diferencial escolar diferencial que es aquel que se paga más barato y el sistema de beca o boleto escolar gratuito porque el usuario el sanjuanino no te va a tener que pagar las demoras se han dado en que en este último caso nos está faltando la información del sector privado de la educación privada porque los representantes legales de las escuelas habían puesto una observación con respecto a compartir los datos de los chicos que no estamos pidiendo ningún dato anormal sino si es que pertenecen o no al sistema educativo porque para obtener el boleto diferencial lo único que se pide es saber si ese chico pertenece o no pertenece al sistema educativo y lo que le vamos a pedir todos por la gente son las paradas que tengan un techito o algo porque en el verano se mueren de calor y en el invierno de frío bueno ahí me puedo correr el tema de las paradas le pertenece al ámbito municipal pero dicen que tienen que hablar con la gente de tránsito y transporte para ver las medidas y cómo no bueno eso nosotros podemos trabajar con los municipios y establecer un formato pero hay municipios con los que vamos conversando y por su propia identidad diseña en ellos su estilo de parada muy bien vamos al corte charlamos con los diputados nacionales y la doctora Tamari bueno liberamos a Patricia última información le cuento cortito hoy se condenó a una pareja el papá de un nene de 5 años padre biológico y su novia porque ellos está comprobado y esto lo ha dicho la justicia hacían tríos sexuales con el nene de 5 años el hombre fue condenado a 7 años de prisión habían pedido 12 los fiscales y la señora a 3 de prisión en suspenso la mamá del chico que ha hecho la denuncia va a apelar esta sentencia porque dice que de acuerdo a lo que han corroborado en la cámara GESEL y los fiscales en la investigación el chico no miente aparte ha dado datos muy certeros que un niño de 5 años no podría manejar así que este hombre hasta acá tiene 7 años de prisión que es de cumplimiento efectivo y la señora 3 pero está en suspenso y queda en libertad pero va a ser apelado esto se conoció esta tarde y por otra parte bromatología se acuerda que ayer le contaba que se había encontrado un terreno en Angaco en el bosque que habían más de 300 osamentas de caballos algunos que tenían poco tiempo defaenados bromatología expuso hoy en la calle 16 inspectores han empezado a inspeccionar las carnicerías primero por Angaco que creen que es el radio que puede venderse la carne de caballo y el resto van a seguir en la provincia para ver porque dice esa carne salió donde la llevan en qué condiciones y hay alguien que no está comiendo vacuno ni cerdo ni nada debe ser vaca independientemente de que sea parte de una cultura que comamos la vaca y no el caballo hay otros lugares que pagan mucho el caballo pero el tema es que qué es lo que comemos ya no sabemos una es esa y la otra la calidad si está en sano el caballo pero robar caballos en determinados lugares alguna vez va a ocurrir una desgracia es decir vos al tipo al de la finca que tiene el caballo que lo cuida todo viene alguien y se lo lleva y lo mata puede pasar cualquier cosa también aparte realmente si encuentras más de 300 esqueletos de caballos o sea no venía de ayer eso venía de hace tiempo atrás bueno pasemos un poquito a la parte política yo creo que que el gobierno con poquita cosa pero ha avanzado bastante si poquita cosa que ha costado hay que poner en marcha las cosas José como van a ser que esta es la otra poquita cosa que ha costado bastante por las minorías que tenemos pero creo que vamos en buen camino poner en marcha desde el acompañamiento de los gobernadores en algunos casos y en otros casos que empieza a funcionar la máquina económica después de haber logrado ya prácticamente a tener un déficit casi cero ¿no? de como estábamos y que todo el mundo pensábamos que llegaba a una hiperinflación llegara hoy a esta situación con el esfuerzo de todos ¿no? aclarado esto y con una excepción muy grande muy grande pero que se ha logrado lo que la Argentina necesitaba ahora bien ¿cómo se pone en marcha esto? porque esto no puede ser eterno la gente empieza a tener miedo de perder su trabajo o ya lo perdió bueno todos lo hemos sufrido de alguna manera ¿no? llegado a esta situación empieza a ponerse en marcha porque se espera y ya se ve en algunos movimientos de San Juan inmobiliario de empresas que se empiezan a instalar eso quiere decir trabajo el trabajo quiere decir consumo el consumo quiere decir un montón de cosas en impuestos para las provincias en ganancias para quienes son comerciantes y quienes son productores porque ya tenés donde empezar a vender algo de los productos que tenés y a poner a funcionar esta máquina que nosotros en la última charla que tuvimos con el presidente calculamos que octubre fines de octubre empezamos a ver una argentina más clara y no falta mucho pero depende para qué para aquel que no tiene trabajo de acá a octubre es muchísimo y aquel que lo tiene menos siempre el tiempo hay que medirlo según en la situación que está cada uno hablábamos en el corte un poco de lo que era cuestiones políticas ¿se viene la reforma política la discusión en el congreso? bueno sí sin duda es el próximo tema ya hemos tenido un primer encuentro los presidentes de los distintos partidos que tienen representación parlamentaria y hemos comenzado a trabajar con un bosquejo que trajo el ejecutivo de modo que salga consensuado no solamente el tema de ficha limpia boleta única el financiamiento de los partidos políticos así es que bueno seguramente va a ser el próximo tema discutir y el pedido o la intención del ejecutivo es justamente poder trabajar esto para ser aplicado en las próximas legislativas del 2025 el voto electrónico no está tan claro es decir no están tan convencidos que sea lo mejor no en el sentido de que hay países en donde lo ven permeable esa parte no está clara si lo de boleta única está más discutible está más madurado porque ya tiene media sanción y creo que a eso hasta ahí en esta etapa podemos llegar lo que sí está claro es que empiezan a jugar los partidos políticos ya más independientes y también que se financien los partidos políticos desde el Estado y que se tenga que mantener con sus afiliados como debió ser siempre ¿no? La PASO es el otro tema que tampoco está muy claro porque hay posiciones con muchos fundamentos de uno y otro lado La PASO puede llegar a quedar o no puede llegar a quedar como la discusión de quienes presentan candidatos y no llegar a una PASO si llevas lista única y el de financiamiento seguro lo que hay que esperar es el trabajo legislativo y poner en marcha las cosas que se van legislando porque legislar es fácil porque se llegan los acuerdos pero cada cosa hay que poner en marcha posteriormente acá tenemos casos el otro día tocábamos el tema de la realidad de la cárcel está bien estamos hablando de bajar la imputabilidad pero al mismo tiempo no se pagan la nación no paga casi nada por los presos federales que en San Juan eso comentaron estaban pagando 350 pesos por día y lo llevaron a 2.000 2.000 pesos por día y el costo son 6.000 pesos la comida nada más entonces esto es un tema que después es difícil ponerlo en marcha si se pone en marcha lo de los menores va a ser otro tema bueno el proyecto justamente tiene este punto como un punto a tener en cuenta que desde Nación lleguen fondo a las provincias para condicionar los lugares donde van a estar los menores la buena noticia es que en San Juan solo hay 3 o 4 chicos que están en tratamiento por delitos que tienen que ver contra la integridad sexual justamente porque a los 13-14 años para ellos el no todavía no está muy claro tienen derecho a elegir su sexualidad pero no la obligación frente a la transgresión de esto y hay jueces que trabajan trabajan muy bien trabajan con los jóvenes con las herramientas que tienen y bueno pero la idea es justamente esto que lleguen los fondos a las provincias para poder comenzar a aplicar esta ley en caso de que salga nos decía acá un juez de menores precisamente que en el caso de San Juan los chicos realmente conflictivos no pasan de 60 70 80 dice si el estado no puede enfrentar un problema así y necesita tantas leyes es un poco extraño también dijo que se le complica muchas veces cuando tiene que pedir para que ese chico tenga un tratamiento hay tantos trámites no sé si la palabra no puede ser más claro pero hay tantos trámites burocráticos y de pedir presupuesto y otras cosas que se hace difícil si en realidad el gran problema que tenemos es que nunca vamos a ser suficientes la gente que trabaja en salud mental tenemos una altísima demanda necesitamos más dispositivos grupales para poder aflojar si se quiere los dispositivos individuales y que queden disponibles para los casos que requieren puntualmente de tratamiento individual y el soporte grupal para cada uno de los casos hay que pensar mucho en lo grupal y creo que es lo que bueno agradecemos en primer lugar les agradecemos a los dos diputados que nos han acompañado lamentamos que hay otros legisladores que no hayan querido venir pero fueron invitados todos muchas gracias gracias